En CDRAS estamos encantados de presentaros a Orion Star, un simpático y productivo robot barista considerado uno de los mejores del mundo dentro de su especie basada en la inteligencia artificial. Y además de ser uno de los mejores del planeta, también es uno de los más productivos ya que es capaz de preparar y servir más de mil tazas de café diarias. Un robot que se presentaba en la Mobile World Congress de Shanghái está desarrollado por el sistema Qualcomm Snapdragon X55 5G y gracias a su inteligencia artificial es capaz de aprender todos los trucos esenciales en el arte del café. Una demostración de que tanto el 5G como la inteligencia artificial pueden proporcionar experiencias inmersivas para los clientes a través de la robótica, al tipo que permiten eficiencias más inteligentes para industrias. Para alcanzar el nivel de maestría del que presume, Orion Star se sometió a más de 3.000 horas de aprendizaje y más de 30.000 horas de pruebas de brazos robóticos y entrenamiento en visión artificial.